Más de 30 aspirantes a cursar estudios al interior del Centro de Reinserción Social David Franco Rodríguez, la Universidad Virtual del Estado de Michoacán inauguró su Unidad Virtual de Extensión Universitaria, que dará acceso a los internos, a las licenciaturas, maestrías, doctorados, diplomados y distintos cursos que ofrece esta institución académica. La Univim estará ofreciendo sus servicios educativos a los presos, a los reos en el Centro Penitenciario David Franco Rodríguez. Alberto Frutti, secretario de Educación en la entidad, acompañó al rector de la Univim, Alejandro Bustos, a la apertura de este importante servicio que consolida la Universidad Virtual como una institución inclusiva y una óptima opción de nivel superior. En las instalaciones del Centro Penitenciario ante los reos, Frutti Solís culminó a los futuros estudiantes a dar paso para transformar sus vidas a través de la educación. Aprovechemos las segundas oportunidades. La educación está en todos lados, dijo Alberto Frutti y destacó que es la mejor herramienta para transformar la vida de cualquier ser humano. Ante la coordinadora del sistema penitenciario, Citli Velázquez Martínez, el funcionario recordó que para el gobernador Silvano Aureoles y su administración, garantizar el derecho a la educación es una premisa en la que se trabaja día con día en una política transversal e interinstitucional. ¡Gracias!